En Domingos de Maratón, el amor puede ser prohibido. No te doy un beso porque... pues alguien nos puede ver. Divertido. ¿Por qué te quedas callada? ¿Qué me ibas a preguntar? Necesito que me digas la verdad. ¿Tú? ¿Qué opinas de mis boobies? O muy candente. Esta noche, si quieres. Soy muy buena enfermera. Ya lo verás que sí. Vívelo en todas sus presentaciones en el Maratón de Alma de Hierro por Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.